Bienvenido a un video más del canal Martín Platero. Y fue el mismo presidente Nayib Bukele quien durante su discurso a la nación en ocasión de su cuarto aniversario en el gobierno, fue quien presentó esta iniciativa. El mandatario señaló que la particular apuesta permitirá al país continuar en su ruta de transformación. El anuncio hecho por el presidente Nayib Bukele abre la puerta para la reorganización político-administrativa del país. Para el mandatario es impensable seguir manteniendo un sistema que no está acorde a la visión de hacer eficientes y efectivos los servicios del Estado. Vamos a reducir el número de alcaldías del país de 262 a 44. Los municipios actuales se convertirán en distritos que a su vez integrarán estas nuevas 44 alcaldías. La propuesta contempla dar el carácter de distrito a los municipios actuales. Muchas de las características administrativas que poseen actualmente se mantendrán. ¿Cómo es posible que en un país tan pequeño, de apenas 21.000 kilómetros cuadrados, tengamos 262 municipios? Todos con planillas y gastos administrativos que en la mayoría de casos superan incluso la recaudación de impuestos. Es decir, no queda un centavo para obras. Las tasas municipales continuarán siendo las mismas en cada distrito, sin incrementos, por decreto. Con la nueva división territorial, además del uso efectivo de los recursos que deberá traducirse en mayor inversión, la población jugará un rol clave con la Controlería. Es más fácil fiscalizar 44 que 262. Por eso, deberán trabajar más, más arduo y con más honestidad que antes, sin distinción. Y la gente podrá escoger a los mejores. Todos los municipios tendrán oportunidades equitativas para crecer. La identidad cultural e histórica de cada uno de los distritos se mantendrá intacta, celebrando cada una de las localidades, sus fiestas patronales y otras actividades propias de cada distrito. Eduardo Márquez, Noticiero El Salvador. Ahora mismo, toda esa información que la hemos presentado en notas periodísticas, se la queremos compartir de manera gráfica, conforme a la nueva división política que tiene nuestro país, nuestro mapa, municipios y departamentos. Ahora, vamos a ver Aguachapán. Va a pasar a tener tres municipios y exactamente hoy mismo, tal cual está, tiene 12. Exactamente, ¿dónde? Aguachapán Norte. ¿Cuáles van a ser esos? Los vemos a continuación. Exactamente, vemos acá el refugio, Turín y San Lorenzo. Aguachapán Norte. No es que va a cambiar de nombre el refugio, no es que va a cambiar de nombre Turín, ni tampoco San Lorenzo. Únicamente, ya no van a ser municipios, sino distritos del departamento de Aguachapán. Como sabemos, de 12 municipios actuales, se va a tener tres. Exactamente, usted va a tener sus fiestas patronales, igual, sus nombres de los cantones, de los caceríos, tal cual funciona hasta hoy. Únicamente que es un cambio de nomenclatura administrativa. Esta situación para poder hacer mejor las cosas y direccionar políticas públicas y políticas económicas a estos sectores de una mejor manera, utilizando mucho mejor también los fondos que se destinan para ellos. Aguachapán Centro, ¿cuáles municipios actualmente ahora van a pasar a llamarse Aguachapán Centro? Exactamente como nomenclatura estoy refiriéndome, que los agrupa en este lugar. Aguachapán, Concepción y además Tacuba. Vamos a ver datos interesantes a la siguiente gráfica. Exactamente, Aguachapán va a mantener la cabecera departamental. Lo ponemos ahí en amarillo para que usted lo pueda observar. Otro detalle importante es San Salvador. Hoy mismo tiene 19 municipios en la circunferencia, en todo el Gran San Salvador, como se le llama, pero van a pasar a ser 5. Exactamente, ¿dónde es San Salvador Norte? Pues bueno, los veremos aquí rápidamente. Van a ser El Paisnal, también Aguilares y otros lugares, pues como por ejemplo Guazapa. ¿A dónde van a ser estos? San Salvador Norte, de acuerdo a este detalle que tenemos aquí y se los estamos mostrando. ¿Dónde va a ser San Salvador Oeste? Pues bueno, en este caso vamos a ver exactamente estos lugares que estamos aquí refiriéndonos. El número 2, San Salvador Oeste. ¿Cuál es? Nejapa y Apopa. Además, San Salvador Oeste, exactamente, lo veremos en este preciso punto. ¿Dónde van a ser? Tonacatepeque, Ciudad Delgado y también Soyapango. Además, San Martín e Ilopango. Estos detalles van a tenerlos ustedes la posibilidad de conocerlos mucho mejor en nuestras redes sociales. San Salvador se mantiene como cabecera departamental, exactamente, lo ponemos en amarillo para que usted lo pueda definir. Número 4, exactamente, va a pertenecer a Mexicanos, a San Salvador y San Marcos. En estos puntos, como recordamos, solo es un ordenamiento de nomenclatura. Esta situación que va a mejorar todas las políticas públicas y económicas para estos lugares. La Libertad, actualmente tiene municipios, pero van a ser exactamente, únicamente 6. La Libertad Norte, vamos a ver dónde está el número 1. ¿Cuáles van a ser? San Pablo, Tacachico, San Matías y también Quesaltepeque. La Libertad Centro, ¿cuáles van a pertenecer a la Libertad Centro? El número 2, lo estamos colocando aquí para que usted lo observe muy bien. San Juano Pico y también Ciudad Arce. Ahora, la Libertad Oeste, corresponde al número 3, en este caso que nosotros lo hemos colocado así, para que usted lo pueda determinar de mejor manera. Sacacoyo, Talnique, Tepecoyo, Jayaque y también Colón. Ahora, la Libertad Sur, se preguntan algunos, ¿cuál va a ser? Pues bueno, en este caso, el número 4 lo hemos colocado en este punto para que se pueda entender de mejor manera. La Libertad Sur, ¿cuál va a ser? Santa Tecla, exactamente, Comasagua. Dos de los más grandes y que tienen bastante cantidad de población. Veremos el número 5. La Libertad Este, exactamente, se refiere a Antiguo Cuscatlán, a Nuevo Cuscatlán, a Huizúcar, a Zaragoza y a San José Villanueva. Ahora, ¿cómo se va a llamar este? Pues, la Libertad Este. Y los que van quedando son la Libertad Costa, aquellos lugares que tanto nos gustan, las playas. Exactamente, ¿qué municipios van a quedar ahí? Pues bueno, en la Libertad Costa se van a llamar así. Teotepeque, Jicalapa, Chiltiupán, Tamanique, Comasagua y también la Libertad Ciudad Puerto de la Libertad. Otro de los municipios, que en este caso vamos a mencionarles a ustedes, son de Chalatenango. Van a ser tres municipios ahora mismo. Exactamente, son 32, pero de estos van a ser compilados en tres. Chalatenango Norte, ¿quiénes van a vivir en este punto? Pues, en este caso vamos a llamarlos así. Chalatenango Norte, la gente que reside en Citalá, San Ignacio y La Palma. No van a cambiar de nombre. Recordemos, estamos diciendo que únicamente es un ordenamiento territorial y como nomenclatura. La gente de San Ignacio siempre va a tener estos lugares tan hermosos y La Palma siempre seguirá siendo pues un lugar de tradición, un lugar que atrae muchísimo al turismo. Vamos a ver otro punto. Chalatenango Centro, en el número 2, para que usted lo pueda observar también de mejor manera. Agua Caliente, La Reina, Tejutla y todos estos que usted ve en este preciso instante. Chalatenango Sur, ¿cuáles van a ser? Pues, los ubicados en esta parte sur del departamento. ¿Cuáles exactamente? Los vemos en este instante. Concepción, Quesaltepeque, Las Vueltas, Nueva Trinidad, Arcatao, Nombre de Jesús y todos los demás como Potónico, Cancasque y San Antonio Los Ranchos. Además, detalles importantes en otros departamentos. Se va a mantener la cabecera departamental en este punto como Chalatenango Municipio. Vamos a ver otro detalle interesante. En Cuscatlán, van a pasar a ser dos municipios. Cuscatlán Norte y Cuscatlán Sur. Los vemos ahí numerados como 1 y 2. Elementos importantes, ¿cuáles van a ser de la zona norte? Lo vemos en este instante. Xuchitoto, este lugar tan turístico. El lago Xuchitlán y todos estos sectores. San José Guayabal, Oratorio de Concepción, San Bartolomé Perulapía y también, por supuesto, San Pedro Perulapán. Los de Cuscatlán Sur, los ven ustedes justamente aquí en Monte San Juan, El Rosario, San Rafael Cedros, allá donde muchas veces pasamos a comer rico, allá comida a la vista. Estoy seguro que ustedes han logrado pasar y transitar por este sector. Veremos rápidamente los demás. Cabañas va a tener dos municipios, Cabañas Oeste y Cabañas Este. Putiapa, Zinquera, Tejutepeque y Lo Vasco van a ser de Cabañas Oeste exactamente. Y Cabañas Este, Sensunte, allá aquellos lugares como Victoria y también Villa Dolores, entre otros. Elementos trascendentales que estamos mostrándoles para que ustedes comprendan cómo va a ser esta situación y cómo es la división de la nomenclatura que ahora tendremos. El departamento de La Paz va a tener tres municipios, como vemos, identificados como La Paz Oeste, La Paz Centro y La Paz Este. ¿En qué datos nos estamos refiriendo exactamente? El número uno, vamos a ver qué nos dice la pantalla. San Francisco, Chinameca, San Antonio, Mazahuat o Locuilta. La Paz Oeste, allá este lugar tradicional de las pupusas, por supuesto, Cuyultitán, Tapalhuaca y estos que vemos más abajo, ya en la zona costera, San Juan Talpa y otros. La Paz Centro, ¿cuáles van a ser estos? Pues bueno, San Miguel Tepesontes, San Juan Tepesontes y otros más, como por ejemplo, Santiago Nonualco. Y La Paz Oeste, pues bueno, Zacatecoluca, la cabecera departamental, se va a quedar en el lugar como La Paz Este. Zacatecoluca, como decimos, siempre se mantiene el nombre de Zacatecoluca. La Unión va a tener dos municipios, la Unión Norte y, por supuesto, también la Unión Sur. ¿Qué lugares van a estar? Pues bueno, los vemos, Poloros, Nueva Esparta, como número uno. ¿Cuándo? Cuando sea la Unión Norte. Dentro de muy poco, recordemos que la Asamblea Legislativa ha recibido hoy mismo esta propuesta de ordenamiento territorial y nomenclaturas distintas. La Unión Sur, como estamos observando, se va a quedar con la zona de Intipuca y también Meanguera del Golfo, esta isla tan interesante para el turismo. Vamos a ver con Conchagua y también en la Unión Centro, que se queda así, como cabecera departamental. Usulután va a tener tres municipios. Recordemos, no estamos hablando que se van a cambiar de nombre, únicamente es un ordenamiento por nomenclatura. Usulután Norte, ¿quiénes van a tener que decir? Bueno, yo vivo en Usulután Norte. Pues bueno, la gente que se ve allá en Estanzuelas, en Mercedes Umaña, en Nueva Granada, en El Triunfo, San Buenaventura. También Jucuapa, entre otros, por ejemplo, el municipio de Alegría. Estos lugares tan turísticos e interesantes. Usulután Oeste, el número 2, lo vemos en este punto. Va a ser Jiquilisco, que por cierto, es uno de los municipios hoy mismo más grandes del territorio nacional. Usulután Este, lo hemos colocado como número 3 para que lo observen en este punto. Va a ser Concepción Batres, Santa María, Santa Elena, California, también Tecapán y Usulután Centro, que va a quedarse siempre como cabecera departamental. Otro detalle en Sonzonate, va a tener cuatro municipios desglosándose así. Sonzonate Norte, el número 1. ¿A dónde? Exactamente con Huayúa, San Huatichán, San Catalino Mazahua y, por supuesto, Nahuizalco. Toda esta zona es muy turística y ahora va a ser Sonzonate Norte. Sonzonate Centro, pues bueno, el número 2. Tenemos Nahulingo, Sonzonate como cabecera departamental y también San Antonio del Monte, además de Sonzacate. Vamos a ver Sonzonate Este. ¿Cuáles van a ser? Exactamente lo tenemos como el número 3 para que lo identifiquen. Armenia, Isalco, San Julián, Caluco, Cuisnahuat y Santa Isabel y Suatán. Otro detalle importante queremos compartirle en Santa Ana. Son cuatro municipios los que va a tener ahora mismo. Santa Ana Norte, ¿cuáles van a ser los de Santa Ana Norte? Pues bueno, estos que están aquí. Meitapan, este que parece bien lejano de la ciudad capital, pero es bien interesante viajar hasta estos puntos. Si a usted le gusta hacer viajecitos largos desde la ciudad capital o desde donde sea. Santa Rosa Huachipilín, Mazahua y también Texistepeque como Santa Ana Norte. Vamos a ver exactamente a Santa Ana Centro. ¿Cuáles van a pertenecer? Municipio de Santa Ana como tal y también otros que vamos a delimitar. Santa Ana Este. ¿Cuál va a ser Santa Ana Este? Número 3. Lo tenemos aquí. Coatepeque y también el Congo. Y por supuesto tenemos a Santa Ana Oeste como número 4. ¿Cuáles van a ser? Pues estos que usted ve aquí. En Candelaria de la Frontera, El Porvenir, San Sebastián, Salitrío y también Chalchuapa. Para la gente que le gusta visitar las ruinas y también otros lugares. Como dicen que se vende también una yuca frita excelente en este punto de Santa Ana. Veremos otro detalle de San Vicente. Va a tener dos municipios y actualmente van a ser divididos así. Dependiendo de la celeridad con que la Asamblea Legislativa esté haciendo ya las cosas para poder aprobarlo con tiempo. San Vicente Norte. Número 1. ¿Cuáles van a ser? San Esteban Catarina, Santa Clara, San Ildefonso y también San Sebastián. Por supuesto, Santo Domingo y Apastepeque. La gente que le gusta ir a la laguna de Apastepeque. Pues bueno, ahora va a tener que decir. Vamos a ir a San Vicente Norte. Ubicado a donde? Allí en Apastepeque. Y San Vicente Sur. ¿Cuál va a ser? Pues bueno, Verapaz, Guadalupe, Tepe Titán. San Vicente como municipio, que se queda como cabecera departamental. San Cayetano, Vistepeque y Tecoluca. A ver si ustedes no me pueden decir que no han llegado nunca a comer de esta carne asada que venden en San Vicente. Pues bueno, seguirá estando ahí, pero exactamente va a pertenecer a San Vicente Sur. Otro detalle importante, San Miguel, esta zona oriental bastante extendida y también con densamente poblada. San Miguel Norte, número 1. Lo vemos acá, San Luis la Reina, Carolina, estos municipios que son bastante fronterizos allá con Honduras. San Gerardo, San Antonio y Nuevo Edén de San Juan, entre otros. Y por supuesto, ahora vamos a ver San Miguel Centro como número 2 para que lo identifiquen ustedes acá en el mapa. Comacarán, Uluazapa, San Miguel Centro, Chirilagua, Moncagua y también Quelepa. Ahora veremos a San Miguel Oeste como número 3 para que se identifique acá en el mapa. Lolo Tique, Nueva Guadalupe, Chinameca y San Jorge, entre otros que vamos a mencionarles mucho más adelante en detalle. Morazán tendrá dos municipios, Morazán Norte y por supuesto, Morazán Sur. ¿Cuáles son? Arambala, Meanguera, Joateca y por supuesto en el otro lado, el Divisadero, San Carlos, Yamabal y Sensembra. Vemos ahí toda la distribución que se va a llamar. Así las cosas, así de interesantes se va a poner esta situación y por supuesto, la mejor situación es que El Salvador tendrá ahora un ordenamiento territorial y solamente, como decimos, cambio de nomenclatura para administración. Los lugares continuarán siendo los mismos de siempre. Vamos con Fiorentina. No rendimos cuentas a la comunidad internacional, no nos doblegamos ni ante los países que nos quieren decir cómo debemos resolver nuestros problemas, cuando ellos ni siquiera pueden resolverlos de ellos. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.